Música Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV El día de hoy domingo cerramos la semana con broche de oro, con programación en vivo Y en simultáneo de Goldstream Park, el Closing Day en Píblico y Golden Gate Fuse Disfrútenlo Música Pondy Musi trata de buscar un pase desde el quinto cuando ingresan ya a la recta final de Píblico Se defiende Gilles en la punta, ataca el 12 y allá viene Pondy Musi corriendo mucho junto a la nube Llega el número 10 Arry Rouse, Pondy Musi por el centro está desplazando, se va a la punta Ataca por fuera Arry Rouse y viene atropellando Fostroxaville por fuera Fostroxaville contra Pondy Musi, Fostroxaville contra el 3 viene volando El segundo está el número 8, aquí está la raya, por dentro Gana Pondy Musi Segundo Fostroxaville, tercero para Arry Rouse 7 cuando ingresan ya a la recta final de Píblico, 45-4 para la media milla, domina el 5 que se viene abriendo Sigue insistiendo Lannis and Handler y mejora mucho por fuera, Cronin con Cristo contra el puntero Mahomes, Moni está en punta, sigue la presión del 3, ataque el 8 y trata de colarse el 7 Silent Service por segunda línea, Silent Service a la sorpresa, inmenso por segunda línea Ha pasado a liquidarla, ganó Silent Service con Kevin Gómez En el segundo, el 3, Lannis and Handler, tercero para Cronin con Cristo La recta final de Píblico, domina Cosmicality, Bomboloni trata de buscarlo Bomboloni por la parte externa contra el 1 que se defiende Atropella para el tercero, Trostor King Larry En el cuarto, mejora el General Dury por la parte externa Bomboloni por la parte externa contra Cosmicality que se defiende Bomboloni por fuera, Cosmicality por dentro Pero está pasando el 8 y se viene a liquidar Ganó Bomboloni con Ángel Cruz En el segundo, Cosmicality, tercero para Trostor King Larry Dominando Cosmicality, atacan el 2 El caballo Jackie A que agarra tremendo, pasa por segunda línea Jackie A contra Cosmicality que se defiende, domina el 1 Jackie A está a medio cuerpo y sigue insistiendo En el tercero intenta meterse en la pelea del 3 pelota Dominando el 1, Cosmicality con Ángel Cruz Insiste Jackie A por el centro Jackie A inmenso, lo pasó de viaje el 2 Ganó Jackie A Segundo Cosmicality, tercero pelota, cuarto para Royal Spice Recta final de Pinlico, está en punta el 8 Angel of Canterbury, trae ventaja de dos cuerpos Atropella con fuerza a My Sister Nancy Por la parte externa, se defiende Angel of Canterbury My Sister Nancy por la parte de Santiago de la Cancha Y la número 3 la lleva Eli Victorina contra la puntera Se defiende Angel of Canterbury, presiona el 6 para el segundo Pero está crecida el 8 que se les viene de punta a punta Ganó Angel of Canterbury Segundo al 6, tercero Eli Victorina, cuarto para Ryder Rapids Ataca por fuera Stimulus Maker Stimulus Maker por la parte externa Por dentro el 2, el caballo Ondan Jim Pelea en la punta y tercia en la pelea El número 15 pasó a la punta Stimulus Maker vuelve a la pelea El 12, el caballo Ondan Jim Ondan Jim por dentro, Stimulus Maker por fuera Y el 15 sigue presionando por la balanda Dominando la carrera, el 2 y viene volando El caballo Tai por fuera Tai contra los punteros Aquí está la raya, ganó Tai En la raya, líquido Stimulus Tercero para el caballo Ondan Jim Cuarto para el ejemplar Nomoridad Ya la recta final de Pimlico El favorito Bernison Fire Se escapa con dos cuerpos y medio Ataca ahora Speedball por primera línea Contra el puntero Bernison Fire Se mantiene en punta Speedball está en el segundo En el tercero Royal Thunder En el cuarto viene apareciendo Confusio Baby Boy Domina Bernison Fire Ataca Speedball por dentro Peligrosamente Pero está crecido el 5 en gran carrera Ganó el 5 Bernison Fire con Xavier Pérez Segundo Speedball Tercero en la raya para el 10 Royal Thunder Cuarto para Confusio Baby Boy La recta final de Pimlico Es la octava competencia de la tarde Bandits Warrior se defiende Ataca Arbis Star Y mejora mucho Somer Ox por la parte externa Contra la puntera Se defiende la número 12 en la punta Ataca el 12 Y Somer Ox por la parte externa Está tercera Insiste Arbis Star contra el 12 Bandits Warrior en punta Arbis Star por el centro Pero corre mucho Arbis Star con Barbosa Inmenza la está pasando Ganó Arbis Star Segundo Bandits Warrior Tercero Somer Ox Cuarto para el número más Recta final de Pimlico Es la novena de la tarde Tom Hagen se despega con tres cuerpos En el segundo aparece Wish Me Home Que trata de buscarlo En el tercero Ray Warner Desde el fondo intenta meterse en la pelea El 1 El caballo John pegadito a la baranda Y atropella también el 9 Dominando el 4 Atropella Barberini Por la parte de Stemmy Viene volando Benny Heaven Barberini El 3 inmanso por fuera La sorpresa Ganó Barberini con Jorge Ruiz Segundo Tom Hagen Tercero Wish Me Home Cuarto para Benny Heavens Está abierto Cuando ingresan ya A la recta final de Pimlico Domina Rusty J550 Sigue la presión de Faro Triunfa Atropella ahora Seisha Por la parte externa Con fuerza Seisha contra el 4 Que se defiende Y por la baranda Yardani Dominando la competencia Rusty J550 Sigue la presión de Seisha Por el centro de la cancha Contra el 4 Seisha contra Rusty J550 Que está en punta Viene para un gran final Domina el 4 Aquí está la raya Ganó Rusty J550 Segundo Seisha Tercero Faro Triunfa Cuarto para Yardani Cuarto para Yardani La competencia Atropella por la competencia Atropella por fuera El 5 El caballo Seisha contra el 7 Dominando el 8 Trata de meterse Por la baranda El 2 Vienen para un gran final Aquí está la raya Por dentro Ganó la carrera Macy's Boy Apareado allí Mis amigos Con vos y Zapal Tercero Para el 7 Light to Heaven Amm Amigos nos vemos La próxima semana Viernes Para seguirlo Con la transmisión En vivo y en simultáneo De Ghost Room Park El Opening Day En Laurel Park El Opening Day En Santa Anita Park Y la última semana De carreras Por este meeting En Golden Gate Así que ya saben La próxima semana Tendremos una semana Espectacular de carreras Disfrútenla con nosotros En Ipica TV